Yo hago el papel del hermano menor de Heráclio Bernal, de Heráclio Bernal era Antonio Aguilar. Aguilar montaba una yegua muy buena, él me dio muchos consejos para montar a caballo, pues casi a la altura de él, pero en un caballo de los que compitieron en Inglaterra cuando fue el señor Mariles allá y ganaron medalla de oro y todo. Pero ese caballo pertenecía al mayor Pérez que trabajaba como actor en la película y cuando vio que me habían dado un caballo que no servía, él me prestó su caballo, un caballo blanco sensacional. Entonces la escena era que teníamos que aparecer por allá del fondo unas ramas por allá, unos matorrales, teníamos que aparecer a toda velocidad a caballo Antonio Aguilario y ya frente a las cámaras había un arroyuelo de unos dos metros de ancho y teníamos que brincar con los caballos y ya salir de la escena y esperar allá que nos alcanzaran, que venían detrás de nosotros también a toda velocidad los otros hermanos de Heráclio Bernal y detrás de ellos 40 soldados a caballo. Y brincamos nosotros y nos paramos donde teníamos que pararnos, pero no llegaron los demás y nos asomamos, se habían caído sus caballos en el arroyo aquel, salgaron mucho en tablillar brazos que se rompieron, fue un desastre. Y el fotógrafo era Gabriel Figueroa. Y nosotros, Antonio Aguilar, nos regresamos a ver aquello, lo que había ocurrido y a esperar que se arreglara todo para continuar trabajando. Y me tomó del hombro Gabriel Figueroa y me encaminó lejos, lejecitos, ahí unos 8 o 10 metros. Y me dijo, Ferrusquilla, me dijo, tenga mucho cuidado de no caerse en su caballo. Bobby, el director, me ordenó poner una cámara especial en este lugar, mírala, a ver si tenemos suerte, dijo Bobby, de que se caiga usted el caballo a la hora de brincar. Cuídese mucho. Hombre, qué idea de señor. ¿Tu paisano te salvó? ¿Cómo? ¿Te salvó tu paisano? ¿Era Clio Bernal? No, no, Antonio Aguilar te salvó. No, sí, porque me preparó un poco, me dijo que apretara con las rodillas y que no. Yo había montado en Sinaloa de chamaco, ¿no? Pero él, ya los detalles, pero era un caballo tan, creía el caballo que todo era competencia. Y hay una escena en que va una camioneta, allá abierta de la parte de atrás, con las cámaras viendo hacia atrás la camioneta, va, yo creo que a unos 50, 60 kilómetros por hora, y detrás de la camioneta vamos muy volados, en otra escena, ¿no? En otra escena, en una carretera, vamos Antonio Aguilar, yo, Antonio a mi derecha, yo a su izquierda, a la izquierda, y el caballo era más fuerte que la yegua, y cuando mi caballo lo trataba yo de controlar, pero sin embargo le ganaba ya la yegua por una cabeza y no tenía que ser así, tenía que ir adelantito, la yegua, que se suponía que era caballo, en la que iba Antonio Aguilar. Entonces agachaba así la cabeza para taparse con el sombrero la boca y que la cámara no viera que me hablaba, y me decía, controla tu caballo, mi ferros, controla tu caballo. Y yo le jalaba la rienda al caballo, pero ese caballo era, de veras, creía que era, creía que era todo competencia, ¿no? Pero sí salieron bien las escenas, tres películas hicimos, allí se enamoraron Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Cuéntanos el chisme. ¿Cómo no? El ejército nos hizo, en el Chico no había hotel, es un pueblo muy chiquito, a 30 kilómetros más o menos de Pachuca, y entonces el ejército hizo un campamento de una lona como con ule, así muy fuerte, un campamento grande para que vivieran todas las mujeres, eran muchas, porque eran tres películas a la vez, y iba tiradito ahí como unos 50, 100 metros. Entonces, otro campamento, con la misma consistencia y todo, para todos los hombres, pero cuando ya estaban todos dormidos, me decía Antonio Aguilar, ferros, tráete la guitarra, y ahí íbamos nosotros. Él ya sabía dónde dormía Flor Silvestre, en qué catre por aquí, y le cantaba despacito, échame a mí la culpa, y yo se le acompañaba a la guitarra. Y callados, nadie protestaba. Y luego regresábamos a guardar la guitarra y a dormirnos, ¿no? Y eso era todas las noches, y se enamoraron estos amigos ahí. Y cuando le hicieron un gran homenaje a Antonio Aguilar en la Plaza México, aquí en México, en la ciudad, poco antes de morir, habían convenido que ella no iba a cantar. Ella estaba escondida por ahí, no sé dónde. Y yo lo leí en un periódico de la Ciudad de México, lo leía allá en Mazatlán. Salió Antonio Aguilar a cantar, y todos los artistas invitados, y el María Chivarra. Y dice el periódico, que yo leí, que no resistió esta Flor Silvestre, la tentación. Salió del escondite en que estaba, bueno, donde no la veían, pero... Y subió al escenario, la aplaudieron, y le dijo al María Chivarra, acompáñame, echa a mí la culpa en tal tono. Y que se la cantó a Antonio Aguilar allí, recordando la forma, pues, en que ellos se habían enamorado en el chico Hidalgo. Oye, muy hermoso. Muchas gracias, Ferros. Mucho gusto en saludarlos. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta muy luego. Adiós. Adiós.